Música 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 Cuando llego la estacón y mi hijus y mi penas Porque tiene sabrosora, la comí a borulera Porque tiene sabrosora, la comí a borulera Báilala, báilala, báilala ¡Qué lío! Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Cuando yo me la saco El ruido de mi pena cuando yo vuelo hasta comiendo El ruido de mi pena porque tiene sabrosura La comía borulera porque tiene sabrosura La comía borulera, báilala, báilala Báilala mi negro, pero báilala, báilala Báilala mi negro, pero báilala, báilala Báilala mi negro, pero báilala, báilala Báilala mi negro Minera ven a bailar la cumbia varolera Minera ven a bailar la cumbia varolera Bailamos en el ramal, en el quinto cuatro velas Bailala, bailala, bailala Pero bailala, bailala Pero bailala, bailala Pero bailala, bailala Bailala, bailala Pero bailala, bailala Pero bailala, bailala Bailala, bailala Pero bailala, bailala Bailala, bailala Pero bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Ándale pues, compadre Que ahora...